Estás viendo Travesía Agropecuaria Saludos amigos de Canal de los Llanos, sean bienvenidos una vez más a este espacio de Travesía Agropecuaria Un espacio originado desde una de las despensas más importantes del país, como es el Departamento del Meta Vamos a continuación a presentarles este informe sobre la cadena productiva del cacao aquí en el Departamento del Meta No sin antes invitarlos para que se suscriban a Canal de los Llanos y de esta manera están fomentando, incentivando y apoyando nuestra labor periodística También pueden darle like y compartir este video en sus redes sociales, sean bienvenidos amigos En Colombia hay muchas zonas productoras de cacao como Arauca, Meta, Santander, Huila, Sur del Tolima, entre otras Con producciones que están entre los mejores rendimientos a nivel mundial Y en este boom cacotero aparecen en el país muchos emprendimientos como este en el Huila Un producto 100% natural, artesanal, que contribuye a dinamizar la economía familiar campesina Y desde luego, la cadena del cacao en esa zona productora de Colombia Es así como también en el Departamento del Meta, aquí en Colombia Tenemos algo más de 8.000 hectáreas del cultivo de cacao, unas 1.200 hectáreas establecidas en la Altillanura Y algo más de 7.800 hectáreas establecidas en la región del Ariari, amplio territorio de expensa agrícola del Meta Cada hectárea de estas está produciendo algo más de 7.550 kilos al año y se pretende aumentar la producción El cacao del Meta es muy saludable, tiene una ventaja grandísima sobre muchos otros cacaos Y es que este cacao, por sus características propias de la región, es un cacao de especial sabor y aroma Y además de eso, según algunos estudios que han realizado, está exento de cadmio Por esa razón es tan apetecido en los mercados internacionales Estos cultivos han servido para sustituir los cultivos ilícitos en la zona Devolviendo el asentamiento de la paz y la esperanza en esta región Y la cadena productiva del cacao se ve más fortalecida cuando los productores, cultivadores, campesinos Y transformadores del cacao se han ido organizando en agremiaciones y asociaciones Que han sido apoyadas por varias instituciones de carácter nacional A través de la asociación, como que nos hemos inscrito y nos hemos visto apoyados por una serie de proyectos Tanto públicos como privados Que pues han hecho un poco más fácil el camino que hemos recorrido Que si bien somos una asociación muy joven, creo que ya tenemos bastante camino adelantado Estamos aquí desarrollando este proyecto desde el año 2010 Y hemos incrementado las áreas gracias a los diferentes trabajos En pruebas de clones, en pruebas de agronómicas Y hoy por hoy podemos decir que tenemos un cacao de excelsa calidad Se han hecho un matrimonio perfecto Agrosavia, la Universidad de los Andes Corocora y Ecopetrol Nos han apoyado en asistencia técnica Y nos han propiciado lo que yo les acabo de decir Que nos hemos reunido de varias asociaciones, los cacauteros Y hacemos nuestras charlas y vamos aprendiendo lo que le pasó a una finca La experiencia de la otra finca Vamos a campo, al campo, a cada finca Y hemos aprendido muchísimo En este momento somos afiliadas a 102 familias Estamos con un promedio de más o menos 360 hectáreas cultivadas Y esperamos seguir fomentando el cultivo de cacao Porque consideramos que aquí el petróleo tiene que tener un sustituto a corto plazo Después de la cosecha del cacao viene su beneficio Que consiste en el desgranado La fermentación, que es un proceso crucial Donde se determina la calidad y el sabor de la materia prima Posteriormente viene el secado Luego el tostado Y la molienda Donde la resultante es el licor de cacao A partir de esta cremosa materia prima Se inicia la elaboración del producto De más demanda derivado del cacao Señoras y señores El famosísimo y reconocido chocolate de mesa Con todos sus beneficios nutricionales Para la salud de sus consumidores Hay que decir que se encuentran en el mercado Chocolates de mesa económicos o baratos Que traen hasta un 30% de chocolate en su contenido Y el resto es azúcar Y otros ingredientes permitidos Según el Codex Una serie de normas internacionales Que regulan las fórmulas para la elaboración de alimentos También a partir del licor de cacao Y su grasa o manteca de cacao Se elabora la chocolatería fina Productos de repostería Pero quedémonos con el chocolate de mesa En este programa Los chocolates de mesa Aquí en el departamento del Meta Son producidos por asociaciones De productores y campesinos Pequeñas industrias artesanales De emprendimientos Procesadoras y transformadores del cacao Todos nutriendo la dinámica económica De esta cadena productiva La materia prima la obtienen De cultivos orgánicos Y certificados en buenas prácticas agrícolas Estos productores y emprendedores Han recibido capacitaciones Con instituciones de carácter nacional Y hoy con la experiencia ganada Trabajan con fórmulas Con las que elaboran chocolate de mesa De gran calidad Tipo exportación Exquisito sabor Chocolate puro Se consideran chocolate de mesa Más limpios y sanos Para el consumidor Ya lo certifican Sus mismos productores Nuestros productos Se caracterizan Porque es cacao puro Y en aquellos casos En que se requiere Algún endulzante Usamos productos naturales Como la panela orgánica Pulverizada Y también utilizamos Manteca de cacao De nuestro propio cacao No utilizamos azúcares No utilizamos Ningún tipo de sustancias Distintas Al cacao Y a su propia manteca De cacao Y a la panela orgánica Mi cacao Para mí es el mejor cacao Del mundo Este cacao Que se pone al público Que se le da a los consumidores Es un cacao confiable Un cacao de excelente calidad Escogido de los mejores clones De aroma y sabor Es un cacao Inocuo Debido a que A que no A que a este cultivo No se le echan Químicos Ni para controlar insectos Ni químicos Para la tierra Aquí mismo se elabora El abono orgánico Y la otra parte Es que rinde Como más que un cacao Común y corriente Lo que encontramos En el mercado Que regularmente Una pastilla Rinde una taza Aquí una pastilla Puede rendir Tres, cuatro tazas Dependiendo de la concentración De que la persona lo quiera La otra cuestión Es que no Es cacao sin azúcar Entonces lo puede endulzar Con lo que usted quiera El cultivo del cacao Desde luego Trae sus beneficios Primero Los chocolates Elaborados artesanalmente Con ingredientes naturales Y sin aditamentos Como estos chocolates Del meta Traen grandes beneficios Para la salud Del consumidor La persona que consuma Nuestro cacao Que es pura pasta De cacao Sin azúcar Sin conservantes Es una píldora De salud Para cada persona Tiene más de 50 elementos Nutritivos Y favorables Para la salud Ha tenido muy buenos resultados En las personas Que tienen problemas De diabetes De colesterol Y de triglicéridos Y es una fortuna Para ellos Que teniendo problemas De diabetes Puedan disfrutar De un excelente cacao 100% cacao Sin ningún aditivo Ni nada Sin privarse de ello Gracias al producto Que estamos realizando Segundo La cadena productiva Del cacao Trae beneficios Económicos Y sociales Para las comunidades De las regiones Donde se mueve Esta cadena productiva Para nosotros El cultivo Ha sido Un incentivo Sobre todo Porque queremos Que la gente De la región Vea que sí se puede Que se puede Vivir del campo ¿No? Que se puede cultivar Que las tierras Que no es sino Que uno tenga las ganas De cultivar Y de hacer las cosas Para mejorar la región Para crear empleo Sobre todo Pues yo creo Que en general Se puede mejorar Tanto el ingreso De todas las familias Cacauteras Así como ampliar El rango de empleos En la zona Porque en realidad Las personas En el campo No tienen tantas Oportunidades laborales Y menos si los terrenos No son tan grandes Que es lo que encontramos La mayoría de veces En Colombia Entonces lo que hace El campesino promedio Es que va a la petrolera Le dan trabajo Por dos meses Y ya se acabó Y espera a ver Qué es lo que viene Nuevamente Pero si tenemos Cultivos Sobre todo Como el cacao Que dura más de 25 años Pues ahí hay un empleo Constante para las personas Es algo Algo bueno Porque este cultivo Del cacao Es un trabajo Que se puede decir Que es un trabajo De familia Donde se emplea La mano familiar Las familias Se han visto Beneficiadas Pues que ya hay un ingreso Con la venta De estos productos Y se sienten contentos Que ya tengamos En el poco mercado Que tengamos La gente Ya nos empieza a buscar Mirar cómo la gente Tiene esas expectativas De salir adelante De tener sus tierras Y hacer un cultivo Y hacer un cultivo Limpio Para la seguridad alimentaria No solamente Para la transformación Sino la unidad familiar Que se lleva en ello Tercero Muy destacable El beneficio ambiental Del cultivo del cacao Ya que su propagación Contribuye a mitigar La problemática Del calentamiento global Y ofrece refugio A especies faúnicas Y presta otros servicios Ambientales Nos encontramos En uno de los cultivos De morichal cacao Del municipio de Acacias Departamento del Meta Donde encontramos Diferentes variedades De cacao Encontramos biodiversidad Animalitos Tenemos maderables Encontramos también Dentro del cultivo Variedad de animalitos Como lapas Gurres Encontramos también Unos animalitos Que se llaman Perro de agua Sabemos que el cacao Es amigable Con el medio ambiente Sus anchas hojas Nos producen oxígeno En la erosión De la tierra Porque estos terrenos Son quebrados Nos retiene Y nos favorece La tierra Para que no se derrumbe Y vaya a dar Al río Guayuriba Tenemos que decirlo Colombia es un país Rural Nuestro patrimonio Y vocación Es la producción En el campo Desde donde se puede Garantizar la independencia La seguridad Y la soberanía alimentaria De nuestra patria Como no lo han querido Aceptar nuestros gobernantes Y bien amigos De Canal De los Llanos Y de este espacio Travesía Agropecuaria Les invitamos de nuevo Para que se suscriban En nuestro canal Compartan este video Le den like Y de esta manera Están apoyando Nuestra labor periodística En el campo colombiano A pesar de la pandemia Mundial Nosotros vamos a seguir Trabajando Visibilizando Estos héroes del campo De esta manera Le decimos Hasta pronto amigos ¡Gracias!